Música Padres, padres, ven a todos a bailar Padres, padres, ven a todos a gozar Está tu hijo querido, que lo venga a acompañar Ven a gozar con mi Willy, ven a todos a bailar Madres, padres, ven a todos a bailar Madres, padres, ven a todos a gozar Ven a gozar con mi rumba Ven a todos a gozar Esa mujer es tan bella Que no le ven a mirar Gracias madre Por darme la vida, por darme la oportunidad de estar aquí en la Policía Nacional ¡El Willy! ¡Bravo!